Bueno, avanzamos con más información relevante de las últimas horas, amigos. Tenemos por acá que la portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, estamos hablando de la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores Ruso, María Zaharova, lanzó duros mensajes contra la política exterior del norte. Zaharova afirmó este martes que la postura de Moscú sobre el orden internacional coincide en la parte con la mayoría mundial. Según la vocera, ya no se le debe permitir a Occidente que exprese su supuesta superioridad frente a otros estados y es necesario frenar su deseo de dominar al resto de las naciones. Cito la declaración de la funcionaria. No aceptamos dictaduras. No aceptamos dividir el mundo de excepcionales y todo lo demás en las junglas y jardines, aseveró Zaharova, al hacer referencia de las palabras del alto representante de la Unión Europea para Asuntos de Exteriores y Política de Seguridad, Joseph Borrell, quien llegó a comparar a Europa con un jardín y al resto del mundo con una jungla. Todos somos iguales. Nuestros antepasados lucharon repetidamente por la igualdad y la libertad y lucharon contra la opresión de los esclavos en el continente africano. Lucharon contra el colonialismo en varios países asiáticos y lucharon por la independencia en América Latina. Nuestros antepasados lucharon contra el fascismo como otra forma de segregación, en número la portavoz. No tenemos derecho a olvidar la experiencia, no solo la experiencia, sino el autosacrificio de nuestros antepasados y estamos obligados a relacionarnos con el mundo precisamente de estas posiciones, recordando la hazaña que lograron nuestros antepasados, recordó la funcionaria rusa. Zaharová manifestó que en su opinión precisamente este año estos conceptos se convirtieron en el pensamiento dominante de la mayoría mundial. Ya no permitiremos que nos menosprecien, que la segregación gane impulso en el mundo, concluyó la funcionaria del Kremlin.